Este es uno de los lugares más mágicos de los mares tropicales. Los arrecifes de coral. Aunque estos arrecifes cubran menos del 1% del fondo marino, albergan una cuarta parte de todas las especies que habitan en los mares. Ninguna de estas criaturas estarían aquí, de no ser por el coral. Los corales forman estructuras que proporcionan alimento y refugio a esta tan colorida vida marina. Toda la población depende de ella. Todo residente desempeña un papel concreto en el mantenimiento de la salud del arrecife. Pero por desgracia, hay muy pocos arrecifes que se mantienen intactos en los lugares remotos. Y la mayoría de estos paraísos marinos ha perdido un miembro sumamente importante en la comunidad. Los tiburones. La implacable pesca intensiva ha reducido la población de tiburones de todo el mundo, más de un 90%. Y hoy en día, solo podemos hallar poblaciones cuantiosas en los arrecifes más remotos. Los tiburones contribuyen en la salvaguarda de los arrecifes. Ayudan a mantener el equilibrio de la población de los peces, ya que se alimentan de los pequeños peces herbívoros. Estos pequeños peces, a su vez, mantienen a los corales exentos de algas y parásitos, que de lo contrario, plagarían el arrecife. Un ecosistema equilibrado, con los tiburones actuando como depredadores principales, logra que los arrecifes de coral sean mucho más resistentes contra los daños y los desastres. Pero hoy en día, incluso los arrecifes coralinos sanos se enfrentan a una amenaza mucho mayor. Nuestros mares se calientan debido al cambio climático. Las plantas microscópicas que viven en los tejidos de los corales, les aportan tanto el color como la mayor parte del alimento. Pero si la temperatura del mar sube tan solo uno o dos grados, los corales expulsarán a sus compañeros y perderán su principal fuente de alimento. Y mueren poco a poco quedando solo estas estructuras blancas. Aquí, en la gran barrera de coral australiana, la inusual calidad del agua ha provocado el blanqueamiento de muchos arrecifes. Puede que eso les dé un aspecto atractivo y misterioso. Pero si las temperaturas se mantienen altas durante varias semanas, los corales comenzarán a pasar hambre y acabarán muriendo. El dióxido de carbono que causa el calentamiento global también genera una mayor acidez de los mares. Ningún arrecife puede sobrevivir a ambos cambios. Y sin los colores vivos, muchos de los arrecifes de los mares también perecerán. Entre 2016 y 2017, más de mil kilómetros de barreras de coral se blanquearon. Seis meses después, muchos corales habían muerto y el entorno quedó destruido. La mitad de los arrecifes de coral de los vagos del mundo ya han muerto y el resto podría desaparecer en las próximas décadas, si continúa esta tendencia del calentamiento global. Espera, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartiendo, comentando o con una suscripción, nos ayudarás a crear un efecto dominó de buenas personas y transformar el mundo. Gracias por ver este vídeo.